Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. El CEO y fundador de CloudSec, Rahul Sassi, indica que se detectó una nueva manera para poder robarse las cuentas de usuarios en este servicio de mensajería, teniendo a los hackers a su disposición muchos números. Este se lleva a cabo desde el registro de un nuevo cliente con una serie de pasos que involucran engañar al propio dueño del celular. Lo que los criminales hacen es convencer a la víctima de hacer una llamada a un teléfono en concreto. Este empieza normalmente con los dígitos 407 o 67, siendo estos códigos de desvío para llamadas. Si caen en la trampa, los hackers se harán con el número y ahora solo tienen que iniciar sesión. Así tendrán acceso a datos confidenciales y contactos del dueño. Para prevenir este tipo de incidentes, se ha recomendado activar la verificación en dos pasos, la cual proporciona al usuario un PIN personal que se pide siempre que quiera iniciar sesión. Así que al momento de hacer el registro, es infalible el fijarse en los tígitos de la llamada recibida, pues podría tratarse de una treta para robar la cuenta con el desvío. Con la redacción de César Burgos, yo soy Rosabel Melián y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV y no olviden visitar nuestra página web www.hormigatv.com.